Jugadas rápidas, jugadas en serie, buena protección en la mague, va a ir largo. Touchdown, UFC. Conexión del 3 y el 3 de Caleb Williams para Jordan, Addison, 6 puntos más. Y se acercan a solo dos los Royans. Buen lanzamiento, aquí vemos a Jordan Addison, sale desde la posición de corredor, va a tomar el flat, sale igual que el cerrado, pero Johafalu va al flat, lo toma el defensivo y lo deja prácticamente solo. La atrapada fue magistral, la hizo ver sencilla, es una de las recepciones más complicadas que hay en el fútbol americano. Pega y pega durísimo, UFC 27-24 con este punto extra, vaya explosividad de esto, aquí está de lo que le hablo. Esta jugada no es fácil de hacer y el señor Addison la hace muy fácil.